Pedirle a la gente que concurra a los vacunatorios, completar los esquemas o a vacunarse nuevamente, porque evidentemente la vacuna es la solución, ya que el número de casos que para hoy es alto, las complicaciones y los síntomas, el paciente la pasa, digamos, como una gripe o un poco más, pero no tiene complicaciones de tipo respiratorio, o sea, la vacuna es efectiva. También el uso del barbijo, la distancia social, la sanitización de manos, hace que mientras estemos en lugares cerrados, porque estamos en una etapa invernal, a donde la ventilación de los espacios a veces es imposible, y esto hace que la contagiosidad de las nuevas cepas sea mayor. Uno contagia 10 aproximadamente y no presenta síntomas a veces, entonces eso hace que el paciente desconozca que está contagiando. Y en esta etapa invernal también hay gripe estacional y hay bronquiolitis en los niños. Entonces, evidentemente, esta mezcla de casos son los que hacen que la gente permanezca en reposo dentro de su hogar. Doctor, ¿la variante con la que estamos en este momento sigue siendo la Omicron? Sigue siendo la Omicron, se sigue testeando en cada aumento de casos para clasificar las cepas a través del Instituto Malbran, para saber si hay alguna otra variante que ha ingresado. Ha habido una disminución en la concurrencia a los vacunatorios en forma espontánea. Sí, en lo que es los estancos, a donde nuestra población de atención primaria de la salud va dentro de cada barrio y la pertenencia de su UPA, van a buscar y vacunan a quienes han ya completado el esquema y tienen que hacerse una nueva intervención a través de la colocación de las vacunas. Lo que sí le pedimos a los pobladores es que concurran a los vacunatorios que continúan abiertos para evitar pérdida de oportunidades y disminuir de esa manera la transmisión viral.